El gobernador Sergio Salomón no solo construyó el Puebla del Presente, sino que inició la construcción del Puebla del Futuro. El Puebla tiene un gran futuro, porque Puebla es nuestra casa y porque Puebla es el mejor estado para vivir. Sergio Salomón no ha parado de trabajar ni un solo día y aunque ya se van unos meses, sigue creando proyectos nuevos todos los días. El nuevo proyecto del gobernador Cita tendrá una inversión de casi 3 mil millones de pesos. Este esfuerzo monumental, Cita, se destaca por ser un centro de innovación integral enfocado en tecnologías avanzadas y sostenibilidad. Ubicado estratégicamente en el corazón de Puebla, este proyecto no solo promete ser un hub tecnológico, sino también un catalizador de crecimiento económico y oportunidades para todos los poblanos. Con el Cita, Sergio Salomón está sentando las bases para que Puebla se convierta en un referente nacional en investigación y desarrollo tecnológico. Este proyecto es un testimonio de su visión de futuro, asegurando que Puebla no solo siga el paso del progreso, sino que lo lidere.